con nuestros canales de etcétera, que son una banda novel, una banda que anda sonando en estos momentos en el circuito independiente del rock and roll y que ya mencionamos que por lo menos aquí al carnaval, al guitarro pues si anhela de algún modo presentarse en festivales grandes de rock and roll como el Vive Latino por ejemplo pero en este caso tu aspiras a lo mismo, esa misma intención, piensas que es como alcanzar cierto nivel o legitimar tu propuesta el estar en un festival de esta naturaleza Sí, yo creo que para mí y para muchas bandas, pero sí para mí es algo súper necesario mejores foros con mucha gente, ese intercambio de energía y que el rito sea así más grande eso para mí es lo máximo Es muy importante, la interacción con la gente, el que la gente retroalimente tu propio proyecto o ver cómo te responde o a qué se refieren ustedes Es como comunicación entre ambas partes, se sienta que tú estás a gusto y el público también te debe como retroalimentación ¿Eso les ha ayudado para conservarse vivos y activos durante cuatro años ya que lleva a la banda de formación? Sí, yo creo que sí, o sea, tanto como músicos solos como con la banda especialmente esa interacción y esa generación de esa energía en el escenario con el público yo creo que es lo que te mantiene esto y te sedicto y te da la pasión ¿Les interesa tocar en Europa ahora que igual de algún modo el hecho de que dos camaradas de esta banda sean del viejo continente pues sí les da como un vínculo y seguramente ellos también ganosos también por regresar y presentar su propia propuesta en su tierra natal ¿Qué tanto apoyan esa idea que seguramente está flotando ahí en etcétera todo el tiempo? Yo creo que sería increíble que nos llevaran por algo que disfrutas que lo más que disfrutas en tu vida te lleven al otro lado del mundo y viajar viajar también es como increíble, ¿no? y te da otras cosas, otro tipo de gente que te dé retroalimentación va a ser como lo mejor nosotros sería, estaremos abiertos para lo que venga Ok, y bueno, por ahí hay salidas también que van a tener toquines en el interior de la república o aún no en este momento todavía no hay ninguna fecha disponible o qué planes hay para etcétera en estos momentos Pues ahorita hay puras posibilidades de toquines pero aún no han nada confirmado ahorita nos estamos enfocando pues a lo que es la composición Sí y grabación Es una banda bien chambiadora, ¿no? Siempre andan componiendo, a pesar de que tienen ya material grabado siempre andan en esa onda, ¿no? en el estar creando, creando, creando y creo que es como importante el hecho de que se estén probando hasta dónde pueden llegar qué les hace falta por aportar, qué hace falta por afinar y creo que esto pues les ha ayudado también a que su banda se haya consolidado de algún modo por lo menos hacia adentro y en este momento es hora ya de sacarlo, ¿no?